¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Noah Centineo se ha convertido en el nuevo novio oficial de internet. Sin embargo, en una reciente entrevista, el actor se ha sincerado sobre los años en los que estuvo consumiendo sustancias ilícitas. Por eso ya presentamos Noah Centineo confiesa su pasado oscuro, perdiendo el control a los 17 años. Sin duda alguna, Noah Centineo se ha convertido en uno de los ídolos adolescentes. Gracias a su papel de Peter Kavinsky en la película A todos los chicos de los que me enamoré. Uno de los grandes éxitos de Netflix y con la nueva entrega de Postdata Todavía te quiero, ha ofrecido una entrevista en la que se ha sincerado sobre su pasado oscuro. Pues en su última entrevista para la edición digital de Huffer's Bazaar, ha ofrecido unas declaraciones un tanto duras sobre su pasado adolescente. Y es que Noah Centineo pasó por una fase en la que las sustancias ilícitas eran algo habitual en su vida. Todo ocurrió tras el divorcio de sus padres, en el periodo de los 17 a los 21 años. Esta época del actor estuvo marcada por todo tipo de sustancias, noche de fiestas y desenfreno. No había casi nada a lo que dijera que no, pero nunca jamás me inyecté nada. Tuve suerte en ese sentido. Fumé de todo, estaba muy confundido y enfadado. Era un momento muy difícil, reconoce el actor para la revista. Además, explicó que más tarde se dio cuenta que consumiendo todo eso, no estaba encontrando las respuestas que buscaba. Estaba realmente molesto, fue un momento realmente oscuro en mi vida, confesó el intérprete de Peter Kavinsky. El actor dijo que cuando dejó de consumir, empezó a tener más claridad sobre las cosas. Dejé de hacer todo eso y descubrí que habían muchos problemas que estaba teniendo en mi vida. Lentamente no desaparecieron, simplemente se volvieron más evidentes para mí. Muy rápido, durante un periodo de dos meses. Yo pensaba, vaya, estos son mis problemas, puedo identificar mis problemas. Y ahora sé qué es lo que los está causando, expresó el actor. Pero algo que no podemos negar es que una de las cosas que caracterizan a Noah Centineo es sin duda su carisma y también su sinceridad. Pero tú, ¿qué opinas del pasado oscuro del actor? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!